Hola que tal amigos, buenos días, de nuevo a cuantos amigos de López López Un día más de pesca, esta vez algo diferente, a mí me encanta irme a los esteros, me encanta irme a tirarle al pargo, al robalo Por eso es que tengo tantos y tantos videos de pesca, al pargo y al robalo Fabrico algunos señuelos como todos ustedes saben Y siempre mi mayor ilusión al venir o emoción al venir a pescar es calar esos señuelos Entonces esta vez saque unos señuelitos Jigs Traigo unos señuelos Jigs que acabo de fabricar Y la verdad que la pesca no está muy activa en el puerto Topolobampo Normalmente hay temporadas de curvina, eso es en septiembre, septiembre para adelante Ya que enfría un poco el agua que cambia, que no hace tanto calor Sigue saliendo una que otra curvina allá en Topolobampo Pero no entran los cardúmenes grandes de curvina Que es a lo que vamos nosotros cuando vamos a hacer pesca Jigs Y esta vez nos encontramos en la playa del Mavir y Sinaloa Una playa muy tranquila, muy relajada De hecho la pesca de orilla que tenemos aquí de playa Muchos camaradas nos preguntan, oye que onda con la pesca de playa Nunca nos ha funcionado muy bien Es una playa muy muy tranquila, no hay olas tan grandes Muy baja, de hecho ahorita vamos a bajar y vamos a batallar un poco Yo sé, para salir a la parte onda Pero mi idea es ir a la isla de enfrente No sé si se alcanza a distinguir allá Le llamamos la isla Copas Ahí si muchas veces los camaradas que van a pescar de pesca de orilla Tienen buena pesca De hecho no traigo el equipo adecuado para surfcasting Que le llaman, pero vamos a intentarlo con los Jigs A ver que nos da, camaradas, acompáñenme Vámonos a pescar un rato Algo diferente, pesca el Jig Y si no nos quiere funcionar Traemos todas las opciones Nos vamos a ir más delantito A ver si alcanzamos a llegar al Manglar allá A ver que agarramos Pero la idea es ir a calar Jigs Y a ver que nos da la pesca Vámonos Bueno amigos, hemos llegado Esta es la playa Las Copas Esta playa va a acabar allá en la bahía de Navachiste Muchos le entran con los vehículos 4x4 hasta la playa allá Pero es un terreno muy, muy, pues hay que sí Muy accidentado para entrar Pero pues son las corridas o las rodadas que hacen los 4x4 por allá Y allá enfrente nos quedó la playa El Mavir Y no sé si se vea Aquí esta isla se caracteriza un poco Porque tiene más olas Pues aquel lado la ola rompe más De este lado es una parte muy tranquila El mar abierto está de aquel lado Pues llegamos en el Stiff Hay una parte aquí muy buena Que es un canal que hace la entrada de corriente Ahorita va a estar subiendo la marea Y vamos a calarle con los Jigs Con los Poppers, con todo Principalmente el Jigs Pero traemos los Poppers también para calar Vamos a estar pendientes de la embarcación Porque va a estar subiendo la marea Y no tengo como amarrarla La quise jalar lo más posible para arriba Ahorita le voy a pegar otro jalón Porque va a subir la marea Y si nos vamos más allá Nos vamos a caer a pata Vamos a empezar a buscarlos camaradas Aquí está un poco bajo en la orilla Vamos a buscar el canal ese Y a intentarle Ya cambiamos por un color hueso el paciente Y traemos el mismo Jig ahí Vamos a llevar esta herramienta Aquí vamos a llevar todos los señores que ocupemos Lo que me da un poco de pendiente Voy a tener que estar echándole el ojo a este aparato Porque cuando suba la marea No traigo ancla para amarrarlo Pues vamos a calarle acá A ver qué hay Voy a continuar tirando con ese Jig Algunos lances Estamos en el lugar indicado Pero no han querido Se me han prendido animalitos chicos Y se han desjetado Se han liberado Voy a seguir buscando unos lances más con este color Y no vamos a cambiar a un color sardina Un color tipo sardina Un verde o un azul Y si no Vamos a poner el mini Jig Que es el de una onza Traemos el de dos ahorita Y a lo mejor esta presentación Nos le está gustando Pues vamos a empezar a tirarle aquí otro ratito A ver si nos sale algo más Si no para cambiar el Jig No Definitivamente vamos a cambiar el Jig Este Jig de dos onzas O el color O el tamaño Vamos a poner un mini Un Jig De una onza Un Jig es un mini torito con el jig de una onza un mini torito mira pero prácticamente en el primer lance con el de una onza nos dio el torito este chiquito no me traje las pinzas tienen unas espinitas estos cabrones como los bichis pues ahí está con el jig de una onza el primer mini torito va para abajo vamos a ver quién está estaba notando que aquel lado anda la pajarera más activa vamos a pegarle una caladita un ratito nomás porque tenemos que estar cuidando el equipo no me traje el ancla para amarrarla no tengo ancla de hecho hace mucho que no la utilizo pero a este lado se miraba más actividad el pájaro como que se arriman las sardinas las orillas y eso nos puede favorecer vamos a calarle un poco con el jig para acá para este lado ya agarre algo ya agarre algo ya agarre algo pero parece que me lo robé viene trabajando muy raro está muy chico también es lo que hay hay mucho torito mucho pescado chico pero lo traigo robado a este son de la misma especie otro torito más ahí cayó un torito más pero muy chico va para abajo aquí me había jalado otro animalito pero ah cabrón aquí lo ríe me agarró uno aquí me agarró uno jalando el jig está un poquito más grandecito pero también es de lo mismo va un parito miren nomás miren nomás lo que agarré con el jig con el jig de una onza ya lo venía recuperando y aquí en la orillita agarramos este parguito está saliendo matón el jig este malamente no me traje las pinzas está saliendo matón el jig ahí no está un parguito está bueno el parguito está de medio kilo pero pues mi amigo si quisiera parguito me hubiera ido al estero así es que suéltate porque no traigo la pinza maestro me vas a hacer batallar me agarré otra cosa me agarré otro pero este no sé si sea parguito o sea torito este es el cuarto animalito ya con el jig de una onza vamos a ver que es debe ser un torito aunque viene por abajo es un torito es un torito es un torito un poquito más grandecito que los anteriores ahí está otro más voy a tener que ir por la pinza porque estoy tardando mucho en quitarlo listo otro torito va para abajo pues va para la cuarta pieza con este jig la verdad me está dando muy buen resultado un jig de una onza son muy versátiles estos jig yo los utilizo en los esteros los utilizo en los muelles para pesca de playa como se dan cuenta me está dando buen resultado me estoy tirando aquí más pegadito a la orilla como que aquí andan los animalitos pegados a la orilla aquí está aquí prendí otro aquí prendí otro animalito está chico también pero ahí viene es un torito más no creo que sea otra cosa pero ahí viene viene robado es un bichi ahora es un bichi con el jig ahí cayó solo que bueno porque son bravos con el fin de esos canijos ahí se va a ir vamos por el siguiente lo bueno que hay variedad tenemos la esperanza de que cambie un poco la corrida de algunos animales imagínense la curvinita pargos de buen tamaño pues se nos pueden dar aquí estábamos haciéndole la lucha ya agarre algo ya agarre otro otro animalito otro animalito que está peleando diferente está peleando diferente este animalito es otro parguito otro parguito quien dijo que no daban los jigs de una onza este parguito ya está mejorcito como la ven ahí está camaradas otro otro parguito más con el jig pues se está poniendo buena la mañana a ver ahí llegaron unos cuates vamos a liberar este llegaron unos cuates allá vamos a averiguar que quieren vámonos vámonos vamos por más bueno pues estamos de vuelta vamos a seguirlos buscando con el jig ya reparamos la línea estaban puestos los parguitos vamos a ver si no se han ido aquí agarre algo agarre otro el primer lance agarre otro vamos a ver que es está jalando muy bien parea el parguito también no es un torito es un torito pero estaba dando pelea el canico un torito más otro torito más ya nos estaba gustando sacar parguitos va para abajo primer lance primer torito vamos por otro aquí andan en corto cayendo cayendo brito andan en mero cardumen de toritos chiquitos pero en cuanto tentó el agua el jig presta dijo aunque este es un bichi este parece un bichi un bichi de mejor tamaño va para abajo tercer lance vamos a ver si al tercer lance seguimos buscando animalitos buenos de buen tamaño porque si no hay ni modo vamos a entretenernos un poco con estas especies la idea era venir a cargar los jigs y nos han dado buen resultado bueno ya le hicimos algunos lances con el mini jigs con el de una onza me dan ganas de tirar un minnow hay mucha carnadita chica por lo que vi tengo unos minnow ahí unos lisetitas y unos huesos de los mini minnow vamos a calarlos un poco a ver que tal nos va con ellos vamos a tirarlos pues vamos a calar este mini minnow de 8 centímetros liseta a ver que nos da vamos a hacer este es el primer lance con el minnow a ver si siguen los parritos activos ahí está miren nada más camaradas estos le llaman jelly pink sangran mucho este animalito es bien sabroso también para el turco hace el ceviche pero ahí quedó camaradas con el minnow liseta vamos a buscar la pinza para quitarlo vamos a tratar de liberarlo antes de que muera vámonos vámonos ahí quedó el pobre cabrón a ver si se aliviana otro animalito pero no se dejó venía un buen pargo venía un buen pargo ahí anda el pargo ahí anda el pargo peleándole ahí anda el pargo ahí anda el pargo peleándole pelear la comida mira andan dos pargos agarre un toro y andan dos pargos queriendo pelear bueno vamos a sacarlo porque ya andan dos pargos de hecho agarre este toro y venían dos pargos atrás a todo lo que daba queriéndole quitar la comida va para abajo vamos por los pargos a ver si nos toca un pargo ahí está ahí está dame algo corto un corto un pargo un pargo este si lo vamos a conservar para el desayuno con el jig de una onza ya esta mejor este animal ya esta mas grande que los otros ahí se dan, estan parejitos estos pargos un pargo con el jig bueno vamos a seguirlo buscando este se prendio practicamente en la orilla vamos a proceder a la liberacion despues vamos por mas grandes que cedo el indulto ahí se fue el pargo a ver si nos premia a dios uno mas grande a ver si nos premia a dios con uno mas grande ese estaba chico, estaba bueno no? para la cazuela pero no vengo a eso si quisiera pargos me iria al estero que es donde le conozco mejor aqui la verdad no le conozco mucho pero vamos a seguirle haciendo la lucha por si cae algo bueno me lo llevo para la botana pero ahi liberamos ese animalito bueno amigos asi estuvo el dia de pesca un dia de poca pesca no? pero como decimos a veces es pesca no es pisca vinimos a cargar los jig nos dieron muy buen resultado en el ratito que hubo actividad ahorita ya bajo mucho la actividad se sube el sol puedes seguir jalando animalito pero aqui es muy bueno temprano o en la tarde pues los voy a invitar camaradas a dar un paseito vamos a ir a visitar un amigo que tengo muchos años que no visito a ver si lo encontramos de buen humor hay que si mostrarles un poquito de lo que es Tocolobampo ya estuvimos en la playa Almaviri ahora estuvimos en la isla copas o playa copas ahora vamos a darle un paseo a un camarada para presentarselo vámonos bueno pues nos vinimos a visitar a un amigo pero pues no sin antes hacerle un calle a los mangles a ver que le agarramos vamos a ir tirando unos lances aquí y ahorita les voy a presentar al camarada que hace muchos años que no visito vámonos venia siguiéndolo y aqui cayo mira se la paso de bravo este eh pobrecito a ver vamos va para abajo parece que le atravese el el cerebro fíjate pobre cabron solo se pegó pues ahí esta ahí esta este si esta bueno este parguito si esta bueno este parguito si aguanta mira este parguito si aguanta mano con el paseante liceta este si me lo llevo este si me lo llevo a ver ven papacito miren nomas miren nomas lo que nos encontramos aqui con el paseante liceta eh ahi estan bueno amigos pues tuvimos una buena captura ahi pero no venimos a eso venimos a visitar a un amigo que tenia años que no visitaba como les dije muchos camaradas que no son de aqui de Topolobampo pues no conocen Topolobampo este es uno de los recorridos tradicionales que los turistas piden es visitar al pechocho pechocho es un delfine que quedo hace muchos años aqui le llaman a esta parte de aqui le llaman la encenada al bichi o algo asi tradicionalmente y ese animalito supuestamente por un ciclon que hubo muy fuerte se entro a resguardar con su madre aqui aqui murio la mamá y quedo el ya hace muchos años desde que yo tengo razon practicamente son mas de 25 casi 30 años de que este animal esta aqui ya es un animal algo de avanzada edad pues vamos a visitarlo a ver si anda de humor porque normalmente no todo el tiempo anda de humor no todo el tiempo anda de humor y a ver si ahorita nos quiere visitar y si nos quiere visitar camaradas para presumirles este paseo que tenemos aqui en Topolobampo a la gente que nos visiten de fuera siempre diganle a los pangueros que onda dame un buen precio llévame a ver al pechocho llévame a las copas hay muy bonitos lugares aqui en Topolobampo que visitar y este es el mas recomendable camaradas vamos a visitar este amigo como les digo si anda de buen humor que buena onda para saludarlo tentarlo y que se den cuenta del delfine el pechocho que lo conozcan ustedes la gente que no es de aqui la gente que es de fuera porque ya es muy famoso este animal vamos a visitarlo ahi viene aqui venia el pechocho aca viene atras miren eso me encanta tentar las propelas de los motores aca viene el pechocho dale pechocho jajaja ahi anda siguiendo atras vamos a tratar de tocarlo hola pechocho gente que bonito animal le encanta pasearse cuando anda de humor en las embarcaciones miren miren aca anda donde anda el pechocho hola pechocho practicamente es un animal que esta mas grande que el esquiv pero ya no lo veo voy a tener que prender la maquina a ver si nos sigue ahi anda ya quedo atras fíjense que parece que no anda de humor no anda de humor para atendernos pero aqui lo vamos a andar siguiendo dandole lata como les iba diciendo este animal es por tradicion aqui uno de los puntos a visitar en Topolobampo los paseos pues hay que si dios guarde el dia que nos falte este animalito pues la verdad es que no va a haber mucho hay mucho que ver aqui en la bahia pero este es uno de los principales atractivos turisticos de Topolobampo el pechocho pues ahorita no anda muy activo con ganas de jugar hace ratito mire salir a una lancha cuando venia para aca con turistas posiblemente pues ya anda cansadon vamos a esperarlo un ratito aqui para verlo otra vez despedirnos de el y pues camaradas de eso se trata la pesca de venir y disfrutar el ambiente disfrutar los lugares naturales que tienes y cuando hay un plus como este pues mucho mejor ya ven salio un parguito con el yic le pegamos un carrion a los yic a los yic de una onza también saquemos varios animalitos chicos no hubo nada del otro mundo pero pues hubo animalitos buenos bueno pues ya visitamos al pechocho uno de los puntos hay que sí a visitar de Topolobampo parece que anda ya en las orillas se anda alimentando anda buscando su comida es un animalito que vive con mucha presión la verdad que vive con mucho estrés lo visitan muy seguido pues y pues ni modo ahí no hay nada que hacer es un paseo que pide la gente pero ahorita vamos a dejarlo tranquilo que se alimente que busque su comida y pues camaradas así estuvo este día de pesca vinimos a probar los yic a otro lugar un lugar diferente no hicimos pesca de fondo fue pesca de playa no estuvo muy activo hubo varios animalitos siempre ahí chicos de todos tamaños al último con el paseante aquí un parguito bueno y ahorita de ida voy a ver si saco otro ahí se lo agrego al video pero camaradas permítanme tantitos muchos camaradas me dicen que onda mandame saludos mandanos saludos me amo mucho tus videos yo y mis hijos y mi familia hay muchos que me dicen yo y mi papá una persona mayor le gustan mucho tus videos gracias amigos la verdad que para mí es un gusto yo los comparto con todo gusto estos videos estos paseos de pesca y pues que bueno ojalá y les sirvan a todos o a muchos de ustedes lo poco que yo sé en cuanto a la pesca y más que nada es por partir un día de pesca un día de paseo y este día estuvo muy bonito me vine a una playita que tenía muchos que no venía tuve unas canturas me vine a visitar al tremendo pechocho aquí en Tocolobampo y permítanme voy a mandar unos saludos porque varios camaradas como muchos de ustedes me dicen ay mandame un saludo voy apuntándolos en una listita créanme porque si no se me olvidan pues y me tengo que traer esa lista y esa lista la traigo hace dos tres venidas y como no había tenido videos buenos de pesca ni paseos buenos esta vez camaradas les voy a mandar saludos a todos los camaradas que me piden saludos voy poco a poco porque tengo tres listas y no aparecen en esta no se me desesperen ahí los tengo apuntado en otra vamos a saludar a los camaradas bueno camaradas es para mi un gusto un honor la verdad comentar y mandar saludos a todos ustedes camaradas para empezar es Jonathan Daniel Bustos Brian Daniel Carvajal Bustos Mayo perdón Brian Daniel Carvajal de Markelia Guerrero un gusto saludarlos camaradas a Chuchi Gallero este camarada la otra vez le dije yo el Gallegos no es Gallero me dijo el camarada de Angostura pues camarada ahí rectifico un poco el saludo que te mandé la vez pasada Félix Dagoberto de Quemichín Nayarit camarada Félix un gusto saludarte Patricio Manzanilla de Yucatán también camarada un gustazo saludarte Alex Pérez y familia hasta Panamá toda la familia que se reúnen a ver los videos gracias camaradas un saludo también a Alex Félix y familia Marco Flores de Culiacán a Guillermo Díaz de Vallarta tremendo memo siempre me dice soy el memo mandame saludos ahí está memo ya cumplimos Edwin Linares también un gusto saludarte Brian Reyes de Nicaragua perdón tengo mal aquí Brian Reyes de Nicaragua un gusto saludarte amigo a todos los camaradas de Nicaragua Don Ernesto Avilés y Ernesto Avilés Junior y Hernán Avilés a toda la familia Avilés un gusto saludarlos ahí están los videos camaradas un gusto que los compartan que los vean que les den el like o dislike como ustedes quieran pero un gusto saludarlos José Flores y al niño Rancet Roberto a ver Rancet este videito más que nada para los niños lo quise compartir por eso me vine a visitar al pechocho aquí no dio mucho espectáculo el pechocho pero ahí ojalá y disfrutes este pedacito de video que nos dio el pechocho saludo Ramses ok a Cecilia Mendoza y a su hijo Brandon González de Los Olivos Fishing Team Panamá a todos los camaradas de Panamá un gusto saludarlos José Pájaro hasta Soledad Atlántico Colombia al camarada Pájaro tremendo Pájaro ok Jesús Piña y a sus nietos Elías de San Luis Potosí Jesús Piña y a sus nietos camaradas pues a toda la familia un saludo para todos ustedes Ángel Arciniega también un gusto saludarte amigo María Lascano y a su hija Camila Sofía las niñas una bendición que a las niñas les encante la pesca yo siempre que veo a una mujer pescando me da emoción porque la verdad es que mi esposa es de las que el sol los gijenes y todo no le gustó nunca la pesca me la traigo a veces de paseo pero cuando me dicen una mujer me dice a mi me gusta mucho pescar que me recomiendas la verdad que me dejan mudos porque tienen tantas versatilidades las mujeres que bonito es eso muy saludos para todas las mujeres niñas señoritas señoras que les encanta la pesca un gusto saludarlos a todos camaradas entonces su amigo Guadalupe López se despide desde aquí de la pues la laguna o la encenada del Vichy le dicen vinimos a visitar el pechocho se paseo tantito vinimos calamos los jigs sacamos algunos animalitos nos divertimos un gusto compartir pescas con ustedes saludos camaradas a todos ustedes Lupe López en mi canal de youtube y López López en mi página de facebook gracias camaradas próximamente video de parguitos ahora si vamos a ir a los esteros a pegarle a los parguitos vámonos acá anda el pechocho acá anda el pechocho aquí se quedó el pechocho se quiso despedir aquí se quedó el pechocho ah